En bosque de pino silvestre y con unos enormes rizomorfos que no he conseguido arrancar, encontramos la megacolivia platifila, que es como una colivia, se puede parecer una colivia butiracia, pero fijaros que es mucho más grande, es enorme y tiene un sombrero muy fibroso que hacia los bordes se suele rajar, cuando el ejemplar se crece, se raja, como podemos ver ahora, eso es muy característico. Luego el pie en la zona basal suele tener unos enormes cordones miceliares, unos rizomorfos muy extensos que van recorriendo la superficie del suelo, y esta es su gran tamaño, como una colivia muy gigante y con su sombrero muy fibroso, de estas tonalidades que de un punto central se raja hacia los lados cuando la seta crece, es la megacolivia platifila, una especie que yo no la veo mucho, hacía años que no la encontraba. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.